Muy buenos días, esta es la portada del diario portafolio para el día miércoles 8 de noviembre de 2023. Ecopetrol, hidrógeno será la gran apuesta de la transición. Ricardo Roa, presidente de la compañía petrolera, afirmó que por el momento se enfocarán en este energético para sus necesidades y luego buscarán exportarlo. Ecopetrol, la empresa más grande del país, precisó que por el momento su objetivo clave como compañía de energía no está relacionado con ser generador para el mercado eléctrico, sino con enfocarse en la producción de hidrógeno verde, tanto para sus necesidades como para exportar. Dentro de las tecnologías a las que LEA está apuntando está la energía eólica en tierra, la solar y la eólica costa afuera. Su presidente Ricardo Roa indicó que una de las posibilidades es ser accionista de los proyectos que se adjudique. Frente al negocio tradicional apuntó que espera mantener los niveles de producción anuales, es decir, 740.000 barriles diarios, aunque dijo que las actividades de taladar de acondicionamiento y exploración caerán en cerca de la mitad para el año 2024. Editorial, doble tenaza, mientras la política de paz total se lesquebraja en medio de secuestros, secuestros y pérdida de control territorial, la inseguridad urbana campea sin control. Negocios, coronel apunta a llevar sus pinturas a otros países. Para el próximo año analizan un plan de internacionalización con el apoyo de su aliado Lanco. Dudas sobre regulación e inseguridad, barreras en tarea de descarbonizar. Según Controlrix, pese al gran potencial del país para aportar a las metas globales, estos riesgos están creciendo en los proyectos que se han venido desarrollando. Finanzas, emisor prevé una inflación cercana al 10% en el 2023. En el informe de política monetaria de la entidad, la estimación pasó del 9% al 9,8% y advierte que en un contexto en el que el empleo sigue al alza es apropiado seguir con el nivel actual de tasa de interés. Este documento no refleja la posición de la Junta. Días claves para el pisco por el futuro de la deducción de regalías. En el orden del día de hoy, de la Corte Constitucional aparece este tema y en caso de un fallo a favor de los demandantes habrá que revisar el presupuesto para el año 2024. Deudores, la ley borrón y cuenta nueva tendría una segunda fase, gracias a un proyecto que se discutirá en el Congreso. Reformas, en plenaria de Cámara, la Iniciativa de Salud retomó su agenda con la aprobación de al menos ocho artículos. Agricola, la producción de café tuvo una recuperación del 30% en octubre al ubicarse en 1,2 millones de sacos de 60 kilos.